De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, Popol Pú. Desde la época prehispánica el maíz ha sido un elemento fundamental de la cultura mesoamericana, así como un componente importante dentro de su dieta alimenticia. Para muchos clave en la concepción global del universo, un cultivo representativo de México con importancia económica, social y cultural que forma parte de la vida de los habitantes de la región. Pero sobre este importante cultivo se cierne una amenaza. El gusano cogollero, también llamado duda militar, que causa daños serios al consumir las hojas, inflorescencia sin desarrollar, daño directo a la mazurca e incluso los tallos. Una plaga que si no se controla puede acabar hasta con el 60% de la producción de este y otros cultivos, y hasta con el 100% como trozador. Y esto no es todo. Tras de sí en un esfuerzo por erradicarlos, los agricultores hacen uso de múltiples químicos peligrosos, dejando así graves pérdidas para los agricultores y sus familias, ya no solo económicas, sino también de salud. En adición a ello, los ecosistemas son también afectados por estos tratamientos químicos. En una búsqueda por resolver este problema encontramos que la pimienta negra tiene una sustancia llamada piperina, que funciona como insecticida del gusano cogollero. Por ello, hemos diseñado con herramientas de biología sintética a piper, un biopesticida hecho con una sustancia similar a la de la pimienta llamada piperamida, cuya información esencial introduciremos en una levadura. Sí, la misma con la que se hace la cerveza, solo que en vez de crear cerveza, creará nuestro biopesticida. Un biopesticida que ataca al gusano cogollero, aumentando la productividad, que es amigable con el medio ambiente, no tiene repercusión en la salud de los agricultores y es más económico que un pesticida convencional, porque los agricultores son el pilar de nuestra civilización. Somos Sinteri Biobots.